Los compuestos orgánicos o moléculas orgánicas son aquellas sustancias químicas que contienen átomos de carbono. La rama de la química que se encarga de su estudio, entonces, se conoce como química orgánica. Virtualmente, todas las moléculas que hacen que la vida celular sea posible contienen carbono. A saber, las proteínas, las enzimas, los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas y los ácidos nucleicos, etc. Por lo tanto, todas las reacciones químicas que ocurren en los sistemas vivos son reacciones orgánicas. Asimismo, la mayor parte de los compuestos que se hallan en la naturaleza, de los cuales los seres humanos dependen para obtener alimento, medicina, vestimenta y energía, también son compuestos orgánicos. Existen compuestos orgánicos naturales y sintéticos, pues los químicos han conseguido producir millones de compuestos orgánicos artificialmente, es decir, dentro de las paredes de un laboratorio y, por ende, estos compuestos no pueden encontrarse en la naturaleza. En este video te explicaremos la composición de los compuestos orgánicos, sus características, su clasificación y también te daremos ejemplos. Si quieres leer detenidamente o aprender más, puedes visitar el enlace de la descripción. Composición de los compuestos orgánicos Los compuestos orgánicos están compuestos, entre otras cosas, de átomos de carbono. El carbono es un elemento muy especial y ello se debe, en gran parte, a su posición en la tabla periódica, pues se encuentra en el centro de la segunda fila de elementos. Aquellos elementos a su izquierda tienden a ceder electrones, entre tanto aquellos a su derecha tienden a recibirlos. El hecho de que el carbono esté en medio de estos elementos implica que éste ni cede completamente los electrones ni los acepta completamente, sino que los comparte. Al compartir electrones y no quitárselos o dárselos a otros elementos, el carbono puede formar enlaces con cientos de átomos diferentes, formando millones de compuestos estables con múltiples propiedades químicas. Características de los compuestos orgánicos Todos los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono en combinación con átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de azufre, de fósforo, de flúor, de cloro, de bromo, entre otros. No obstante, no todos los compuestos que tienen átomos de carbono son compuestos orgánicos, como por ejemplo el carbonato de sodio o el carbonato de calcio. Pueden ser sólidos cristalinos, aceites, ceras, plásticos, elásticos, líquidos móviles o volátiles o gases. Además, pueden tener una amplia gama de colores, olores y sabores. Algunas de sus características serán descritas por grupos. Pueden ser naturales o sintéticos, es decir, pueden encontrarse normalmente en la naturaleza o pueden ser sintetizados artificialmente por el hombre. Tienen múltiples funciones, tanto desde el punto de vista celular como en el sentido antropocéntrico, pues el hombre explota los compuestos orgánicos en muchos aspectos de su vida diaria. Clasificación de los compuestos orgánicos Los compuestos orgánicos pueden ser clasificados en una serie de grupos funcionales. De estos grupos funcionales, los más comunes y relevantes son… Alcanos Los alcanos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, unidos por enlaces convalentes no polares simples, por lo que pertenecen a una clase de sustancias conocidas como hidrocarburos. Los enlaces que forman estos compuestos son, generalmente, los enlaces menos reactivos que pueden encontrarse en una molécula orgánica, y por lo tanto, las secuencias de alcanos forman el armazón inerte de la mayor parte de los compuestos orgánicos. Estos compuestos pueden ocurrir como cadenas hidrocarbonadas o como estructuras cíclicas o anillos. Cuando una cadena hidrocarbonada se une a más de una unidad estructural fundamental como sustituyente, ésta se conoce entonces como un grupo alquilo. Los alcanos más simples son el metano, CH4, que es uno de los compuestos principales hallados en el gas natural, el etano, C2H6, el propano, C3H8 y el butano, C4H10. Empleado como combustible líquido en los encendedores de bolsillo. Alquenos Un compuesto orgánico es un alqueno cuando contiene doble enlaces entre los átomos de carbono que lo conforman, por lo que se dice que estos son insaturados, ya que no están saturados con átomos de hidrógeno. Los alquenos están ampliamente distribuidos en la naturaleza, y algunos ejemplos comunes incluyen el etileno, el 2-metil-1, 3-butadieno, isopreno y la vitamina A. Alquinos Los alquinos son hidrocarburos que tienen, entre algunos de sus átomos de carbono, un enlace triple, que tiene gran fuerza y rígidez. No son muy abundantes en la naturaleza. El etino, también conocido como el acetileno, es uno de los ejemplos más representativos de este grupo de moléculas. Es empleado como combustible para las antorchas de los soldadores de oxyacetileno. El punto de ebullición de los alcanos, alquenos y alquinos incrementa con el aumento del peso molecular. No obstante, el punto de fusión puede ser muy variable, pues depende de la estructura que adoptan estas moléculas en la fase sólida. Hidrocarburos aromáticos o arenos También conocidos como hidrocarburos aromáticos, los arenos son un conjunto de moléculas orgánicas que contienen un grupo funcional compuesto por tres pares de átomos unidos por dobles enlaces, los cuales están unidos entre sí formando un hexágono regular plano. Los anillos hexagonales de estos compuestos son representados comúnmente en una secuencia alternando enlaces sencillos con enlaces dobles. La molécula más pequeña que puede formar un grupo funcional de esta naturaleza es el benceno , y los arenos pueden tener uno o más anillos bencénicos u otros de estructura similar. Cuando son nombrados como sustituyentes en otras unidades estructurales se conocen como sustituyentes arilo. La descripción de estos como hidrocarburos aromáticos tiene que ver con el fuerte olor que tienen el benceno y otros arenos de mayor tamaño. Un buen ejemplo de estos compuestos es el naftaleno, formado por dos anillos bencénicos fusionados que corresponde al compuesto activo de las bolas de naftalina, usualmente empleadas como pesticidas para ahuyentar insectos domésticos no deseados. Alcoholes y fenoles Los alcoholes son compuestos formados por un esqueleto alcano, al cual se une un grupo hidróxilo . Entretanto, los fenoles son aquellos en los que el grupo hidróxilo, a su vez, está unido a un anillo arilo. Tanto alcoholes como fenoles son sumamente comunes en la naturaleza, pero más abundantes e importantes son los alcoholes. Gracias a la presencia de un grupo hidróxilo, las moléculas alcohólicas y fenólicas tienen propiedades físicas y químicas sumamente variables. Pues los átomos de oxígeno son, con mucho, más electronegativos que los átomos de carbono o de hidrógeno. En consecuencia, los enlaces entre estos tres átomos son polares, y son estos los responsables de las principales características de los alcoholes y los fenoles. El punto de ebullición de los alcoholes es mayor que el punto de ebullición de los alcanos o alquenos de peso molecular comparable. Aunque, mientras mayor sea el grupo alquilo de estas moléculas, más similares son sus propiedades a las de los alcanos. Éteres y epóxidos Los éteres son moléculas orgánicas en las cuales un átomo de oxígeno está unido a dos átomos de carbono, y son sumamente abundantes en la naturaleza. El dietiléter, por ejemplo, era empleado antes como anestésico, y el 2-etocinaftaleno es empleado en perfumería como aromatizante tipo flores de naranja. Existen éteres de cadena lineal y éteres cíclicos, y, aunque los enlaces entre el oxígeno y el carbono son polares, estos compuestos son menos reactivos que los alcoholes y los fenoles. Los epóxidos, por otra parte, son éteres cíclicos compuestos por un anillo de tres átomos, siendo el ejemplo más sencillo el óxido de etileno, también conocido como oxirano, un gas inflamable de fuerte olor. Tioles Los tioles son muy similares a los alcoholes, pero en lugar de un átomo de oxígeno, tienen un átomo de azufre. Su principal característica es que tienen muy mal olor. El tiol más sencillo es el sulfuro de hidrógeno, análogo sulfurado del agua que tiene olor a huevo podrido. El étanotiol es otro tiol muy conocido, pues es el que se añade al gas doméstico para hacer detectables las fugas. Cuando están presentes como sustituyentes en otras unidades estructurales, los tioles o grupos SH se conocen como grupos mercapto. Aminas Las aminas generalmente son compuestos alcanos o arenos que contienen al menos un átomo de nitrógeno unido. Si se trata de un armazón formada por un grupo alquilo, entonces el compuesto se denomina alquilamina. En cambio, si la armazón consiste en un grupo arilo, el compuesto corresponde a un arilamina. Existen aminas primarias, secundarias y terciarias, dependiendo de si el átomo de nitrógeno está unido a uno, dos o tres grupos alquilo o arilo, correspondientemente. Estas son muy comunes en la naturaleza y muchas son fisiológicamente activas en los seres vivos. Aldeídos y cetonas Ambos son compuestos que poseen átomos de carbono unidos a grupos carbonilo. Un grupo carbonilo consiste en un átomo de oxígeno unido a un átomo de carbono a través de un doble enlace. En estos grupos, el átomo de carbono está unido también a otros dos átomos, además del oxígeno. Muchos otros grupos funcionales se producen por la presencia de diferentes agrupaciones atómicas sobre el átomo de carbono del grupo carbonilo. Pero los aldeídos y las cetonas son, sin duda, los más importantes. Las cetonas son aquellos compuestos en los que el átomo de carbono del grupo carbonilo está unido a otros dos átomos de carbono, mientras que en los aldeídos al menos uno de dichos átomos es un hidrógeno. Muchos aldeídos y cetonas son los responsables del sabor y el olor de muchas frutas y vegetales consumidos por los animales, por lo que son muy abundantes en los entornos naturales. La formalina, que consiste en una mezcla de formaldehido en agua, es un líquido comúnmente utilizado para la preservación de especímenes biológicos. El benzaldehido, por ejemplo, es el aldeído aromático responsable del olor de las almendras y las cerezas. La butanodiona, por otra parte, es una cetona que tiene dos grupos carbonilos, y es el que imparte el olor característico de muchos quesos. Aluros o halogenuros. Son compuestos que contienen átomos de carbono unidos a un átomo halógeno como el flúor, el yodo, el bromo o el cloro, a través de enlaces polares. Son compuestos muy reactivos, pues tienen los átomos de carbono que participan en el enlace, tienen una ligera carga positiva. Se han descubierto muchos de estos compuestos en organismos marinos, y otros tienen gran cantidad de aplicaciones comercialmente importantes. El cloroetano o cloruro de etilo, por ejemplo, es un líquido volátil empleado como anestésico tópico. Ácidos carboxílicos Si un grupo carbónilo se une con un grupo hidróxilo, forma un grupo funcional que se conoce como grupo carbóxilo. El átomo de hidrógeno de un grupo carbóxilo puede ser eliminado, formando un ión negativo que tiene propiedades ácidas, por lo que los compuestos que poseen estos grupos se conocen como ácidos carboxílicos. Estos compuestos son cuantiosos en la naturaleza. Están en el vinagre que empleamos en la cocina, en las frutas cítricas que consumimos, así como en ciertas verduras e incluso en muchos medicamentos de uso común. La unidad estructural que contiene un grupo alquilo unido a un grupo carbóxilo se conoce como grupo ácido, y los compuestos derivados de ácidos carboxílicos son todos aquellos que contienen un grupo ácido unido a distintos sustituyentes. Entre estos derivados están los ésteres, las amidas, los aluros ácidos y los anídridos. Los ésteres están formados por un fragmento alcoxi, unido a un grupo ácido. Las amidas tienen un grupo amino, los aluros ácidos poseen un átomo de cloro o de bromo, y los anídridos tienen un grupo carbóxilo. Algunos ésteres simples le otorgan agradable olor a las frutas y a las flores. La urea es una amida doble de ácido carbónico y es el principal componente de la orina. Los ácido cloruros y los anídridos son los derivados más reactivos y generalmente son empleados como reactivos químicos, pero no son muy importantes en la naturaleza. Además de los grupos anteriormente nombrados, es importante comentar que también existen compuestos llamados polifuncionales, pues en su estructura albergan más de un grupo funcional de los que se han enlistado arriba. Ejemplos de compuestos orgánicos A lo largo de este texto se han mencionado algunos ejemplos clásicos de los distintos grupos de compuestos orgánicos. Y es importante recordar que las macromoléculas que componen nuestras células también son conjuntos heterogéneos de estos compuestos. Por ende, ejemplos de grandes e importantes compuestos orgánicos incluyen los ácidos nucleicos como el ácido desixorribonucleico y el ácido ribonucleico. Todas las proteínas y enzimas. Los carbohidratos simples y complejos, es decir, los monosacáridos como la glucosa o la galactosa y polisacáridos como el almidón, la celulosa o la quitina. Los lípidos simples y complejos que consisten en una combinación de ácidos carboxílicos, alcoholes y otros grupos funcionales casi siempre polares.